Dímelo, 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 TV por aquí, tu abuelito favorito y en el día de hoy vamos a reaccionar a un tema de Yomel del Meloso y Harrison, el tema se llama Malandro, para los que no conozcan a estos artistas, Yomel del Meloso es de RD y Harrison es un cubano que está relanzando su carrera en solitario en RD también, defendiendo el dembow dominicano, vamos allá, Malandro. Malandro tema está ambientado en el caserío dominicano para los que no sepan la palabra malandro se la podemos traer en el programa la palabra urbana que también pertenece a este canal dímelo tv para hacer por la palabra urbana y conocerán el significado de la palabra malandro y en las partes de latino america donde se utiliza en el caso de este vídeo como estaba diciendo está ambientado en lo que es el caserío dominicano se ve interactuando a los dos artistas con el caserío ustedes saben los personajes es bailarín el que siempre está creado y también las personas que están en el barrio un saludo a la gente de la 42 que siempre apoyan a nuestro canal malandro y yo lo que quiero una malandra para que te confunde este malandro los enemigos me andan buscando por eso con la pistola siempre ando y yo lo que quiero una malandra para que te confunde este malandro los enemigos me andan buscando por eso con la pistola siempre ando hoy el lunes contrabando y yo que paro gastando y más horas que me estoy buscando y paro paqueteando no se puede estar ronco y ahora que vean el envuelto en prenda envuelto en joyas tienes que pasar por la mejor jovería de todo miami for you design jewelry porque tienes que pasar por ahí porque te hacen las prendas personalizadas todo real nada fake y también te recomiendo que sigan nuestra emisora así mismo dime lo que ahí ponemos los temas que ahora mismo están en el momento y por supuesto uno de ellos es este malandro aquí decir también que harrison en este caso ha hecho una fusión atrapando su esencia natural e incluyéndola en temas como estos de voz dominicana me gusta muchísimo malandro mira esto el que no tiene su cuarto porque esta guaremateando un malandro atras de una malandra tu sabes que es lo que como fu y como que uno anda mamá me falta comerme alessandra y cuando la agarre le voy a meter a esta loca sandra ni gretti ni pandos todo lo que fuma changa del callejo le damos pa la fora y pa la tanga loco hasta tu mujer y a ti te dio banda por el cuello mi hijo que lo que parece una bufanda andale perla una patita un solo malandro 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 de dede 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 dede. AY YO LO QUE QUERO UNA MALANDRA PA QUE TE COMPUTE ESTE MALANDRO ME GUSTA ME GUSTA, ME GUSTA LA PINTA ME GUSTA LA PINTA PERA hay que tener cuidado cuando hay tu multo hay que tener cuidado cuando hay tu multo porque si tienes problemas con fuego, humo, robo o vandalismo tienes que ir a ver al mejor publico a Jossot de la Florida Abel Suárez, con más de 20 años de experiencia, gana el máximo por su reclamo. Y en este caso también decirles que si quieres pasar por el botón de las donaciones y dar tu aporte, estamos sumamente agradecidos por ello, malandro, mirad esto. Una cosa que me gusta mucho de Harrison es que es muy camaleónico y al mismo tiempo que logra insertarse en el movimiento de reggaeton cubano, también logra insertarse en lo que es el demo dominicano y lo hace bastante bien, a punto de llegar a mimetizarse en la comunidad y llegar a extremos de colaborar con uno de los mejores DRD y uno de los pilares del demo dominicano como lo es Jomel El Meloso, mirad esto. Malandro, ustedes saben, ustedes saben, Jomel El Meloso con Harrison, a mí me puede seguir como tú, a Abelito Favorito y a Baby White como Baby White Oficial en Instagram. Nos puede seguir a todos, Dímelo TV con dos O, suscríbete, dale a la campanita, deja tu like y tu comentario y al mismo tiempo decirte que si eres dueño de negocio o eres un artista que quiere promocionar su música, puedes comunicarte con nosotros mediante el DM de Instagram de Dímelo TV y ahí te van a atender. Dímelo, Dímelo, Dímelo TV, arrancanta. Adiós.